Vamos a bailar sabroso en San Salvador el Seco Y dice Sabroso Vamos a bailar todo el mundo con esa grabación que nos dice Para los amigos de la taquería en Taco Loco La cumbia De los clarinetes Vamos a bailar todo el mundo A Isa Bredi de la N Sagrado León Y dice Allá A Isa Ignacio Medina Agrito Sin Luzo Richmond, California Allá Sabroso Y dice A Isa Ignacio de Estralo El Becerro Y su gran enamoradita La pequeña Brittany Allá La cumbia Ahora los amores Y dice Allá Amores La cumbia Allá Los pequeños Sal y San y Marcos Chuky Tres Juntos Amorzamos El Chivo El Chivo que? Así A Isa Chivo El Pequeño Alancito Toda la banda de veladeros Allá El Chucho A Isa Amado Y Concho Y Concho N6 Amorz Cubano Venal Medio Mola Lalo Luisito Mix Chino Villegas Y Tacocha Oscar Crazy Dix Ya viene su aniversario Allá Tenemos saludos Para el loco enamorado Mix Su pequeña Isabel Para el Luqui Memo Para Publicidad Sango El Camaleón Miki El Belos Y el Neto Allá Dice ¿Cómo Dice? Allá Sabroso Para Madre y Valeria Allá Hoy nos acompaña la gente de Valle de Chalco Organización San Hipólito Ludi Llegó la comisonidera Unidad 15 Dj Santa Cecilia Sonido Vértigo Allá La Cube La Cube Hoy nos acompaña la fleximanía Keo Keito Y la señora Adriana ¡Vámonos! La Cube Sabroso 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 Se lupa en el cabezas Hasta Guerrero El famoso Ala Descarga Latina Union Ala Ignacio Medina Dice porque ser conguero No es una decisión Es una bendición A gritos sin rumbo La conga de corazón Gancho Medina Mix Pedro Pérez La conga La conga Para James Moreno Y Barrio 6 Para Chuchos Las heladas del sabor Su pequeñito paulet Sonido sensación imperial Samurai La conga Vamos a bailar con la cumia de los clarinetes Salud 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 para el famoso Leonardo Y Juanito Del Carina J6 Allá Y 16 Allá Sabroso Salud para Publicidad Felicidad de Santera El famoso Mini Huesos La moza El Loco Enamorado Raza Loca Luquizabrosos Erick Olveda La gente del taller de Amozón Sabor Marco Rigo Y Chucky Hablos Y dicen Junior Bala Gabu Mike Quien no es el barrio Chemo Salud y se vuelo yuca La conga La conga Héctor TV Ciudad de Nueva York Internacionales Ayayines Chele y Jora Gritos Cruz Estadaloso Guato Seasi Araceli Y dice Allá Isaac Y Melita Vega Miriyuki Sports Allá Para el amado El cancho Y el chante El movimiento sonidero El pueblo más sabroso La cumbia La cumbia Ahí están los chateosos De la Ramos Millán Vámonos Allá Se va la cumbia El gallo La cumbia Saludos para el gallo Y la gente de San Diego Chincon Guay